¿Cómo podemos incluir recursos de biblioteca virtual en nuestro entorno? Inicialmente vamos a ubicarnos en el entorno virtual de nuestro curso y presionamos sobre activar edición. Una vez se nos activa la edición, con el cursor nos desplazaremos hasta el inferior del entorno. Una vez acá, presionamos sobre añadir una actividad o recurso. Ahora seleccionamos el recurso de biblioteca virtual. Por acá recomendamos cambiar el nombre por un tema o una frase sugerente que invite a la lectura de este recurso. Por ejemplo, podemos colocar revisar estos recursos para realizar las actividades. En el espacio de descripción recomendamos realizar una breve descripción sobre los temas o tópicos de los cuales tratarán los recursos, así como una pequeña orientación sobre dónde ubicar estos recursos, capítulos o bien páginas. Una vez que se coloca esta información, presione sobre muestra la descripción de la página del curso y finalmente guardar los cambios y regresar al curso. Una vez que esto ocurre, vamos a ubicar esta información en el espacio de recursos. De esta forma, vamos a poder observar los recursos y nuestra orientación para que los estudiantes ubiquen de manera adecuada los diferentes recursos de biblioteca virtual. Para mayor información, no deben contactar al personal de biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!